¿Cuántas veces no hace unos errores y se da por vencido? La verdad que muchas veces me ha pasado a mí que, bueno, soy buena para empezar una dieta y ya al tercer día ya la dejé, pero hay que seguir adelante y seguir tratando de alcanzar nuestro sueño y nunca darse por vencido. Pero ya ve, el otro día fui al doctor y por un dolor de muela me dijo la señora que ella pensaba que tenía el COVID, la doctora. Y bueno, me hice la prueba del COVID y me salió negativo al día siguiente. Pues, ¿qué creen? Todavía me dolía la muela. Y ustedes creen que esa doctora se ha de haber fijado. Ay, me equivoqué y no tenía COVID. ¿Qué tendrá? No, la doctora no. No creen que se preocupan tanto. Ellos nomás miran sus pacientes y siguen con el otro y haz de cuenta que no miran para atrás. Pero bueno, nomás les quiero decir que sigan adelante y sigan le echando ganas a sus sueños. Y aunque a veces uno se trompieza, pero hay que seguir le echando. Bueno, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!